Compartir la pantalla, ya. Entonces fijarse bien qué es lo que vamos a hacer. ¿Ya? Para lo que es el formulario 400, ¿sí? Lo primero que debo hacer, ¿qué es para hacer este formulario? Bueno, ¿vanesa? Sí, venga acá, ven. Bueno, está mucho necesitada. ¿Más oye? Está parado. ¿Ya? Entonces, ¿qué debo hacer primeramente? Acá, lo primero que hay que hacer es, ¿qué cosa? Fíjense bien, ahí, este, espérame un ratito. Este archivo lo vamos a... ¿Será que lo comparto? No. A, B, B, B. ¿Qué pasa con el presidencial? 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 Gracias. 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 ¿Sociedad? No, no era María Línea. Ya le he dicho, María Línea es su compañera. Gracias. ¿Ya está? ¿Uso su número de ley? No. ¿Ok? ¿Ok? Ah, nueve, ¿no? Ya, entonces ponemos nueve. El año también, 2021. El código de cierre original sigue, ¿cierto? Ya, entonces más abajo empezamos a rellenar lo que son los datos. Por ejemplo, acá, si ustedes se fijan, voy a dar un poco más para la izquierda acá. Quiero ver la columna A. Esa es para la derecha. A la otra izquierda. Ya. Entonces acá tenemos, por ejemplo, me dice, para cualquier consulta, línea gratuita, dice, también tenemos el contacto para llamar. Dice que es el 810-34-444 para llamar a impuestos nacionales, cualquier consulta que tenga el usuario. Para abajo, ya, si es el formulario, si es original, ya, ya. Y luego tenemos las opciones, por ejemplo, las casillas que están enumerando, ¿cierto? Por eso es que me dice, por ejemplo, para calcular alguna opción, en el caso del tributo, ¿ya? Me dice qué es lo que debe de copiarse en esa casilla, ¿no? ¿Ya? Empezamos entonces la primera fila. ¿Qué dice la primera fila? Ya, la primera fila dice... ¿Señorado? Sí. ¿Señorado? Ah, ¿qué me dice la primera fila? Ah, ya, ya. ¿Ese archivo que borraron? Ya, ¿lo tiene en flash? Ya, me lo voy a ver. Me voy a estar todo el día. Ok. Dice, total ingresos brutos, delegados y otros percibidos en ingresos, incluyendo ingresos exentos. ¿A qué se refieren los ingresos exentos? ¿Alguien sabe? ¿A qué se refieren los ingresos exentos? ¿Qué dice? A ver, ¿qué se refieren los ingresos exentos? ¿Qué es lo que dice ahí en la fila 2? ¿Exentos? ¿Quiere decir ingresos que no se paga impuesto? ¿Ya? Como por ejemplo que más o menos... A ver, vamos a suponer que acá cumbre, presta el servicio educativo y ustedes pagan una mensualidad y cumbre por esa mensualidad, ya le emite una factura, ¿cierto? ¿Sí? Pero también cumbre, vamos a suponer así, tiene su parqueo ahí abajo, ¿ya? Pero cobra 10 bolivianos por el parque. Pero no es su rubro. No es una empresa que presta el servicio de parqueo. ¿No es cierto? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace cumbre? Esos ingresos que tiene fuera de lo que es el área o el rubro, ¿ya? ¿A qué se dedica la empresa? Entonces, eso también debe estar acá en este formulario declarado, ¿ya? Por eso dice, todos los ingresos, ¿ya? Ya sea a lo que se dedica la empresa, a la venta y comercialización de algún producto y otros ingresos que tenga, ¿ya? Que no sea de su área, que no sea de su negocio, ¿no? En el caso de acá, nosotros tenemos la empresa que es venta de electrodomésticos. Entonces, si la empresa, por ejemplo, vende su activo fijo, vamos a decir, vendió su vehículo, ¿ya? Entonces, esa venta de vehículos no es el área de la empresa. O sea, no se dedica a la comercialización de venta de vehículos, sino venta de electrodomésticos. ¿Se entiende hasta ahí? ¿A qué se refiere la frase ingresos exentos? ¿Se entiende? Sí. Ya, muy bien. Entonces, acá le vamos a poner en la casilla donde dice impuestos en bolivianos, al adicto del 13, ¿ya? Código de la casilla 13, al adicto, dice, ¿cuánto es el ingreso? Es 482.502, eso con verdad, ¿ya? ¿Importe? Sí. 482.502. ¿Ya? ¿Tenemos algún exento? ¿Alguna venta que diga un hecho que no sea de la venta de productos? No, ¿cierto? ¿Sí? Luego dice base imponible. ¿Ya? ¿A qué se refiere base imponible? Base imponible se refiere a lo que va a ser facturado, ¿cierto? Porque solamente lo que nosotros ventimos con factura, eso va a ser la base imponible, ¿no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por eso le dice haga un cálculo. Entonces, acá, por ejemplo, le pide el cálculo que voy a hacer en la final, acá en la casilla donde dice 24, le dice haga la siguiente operación. Le dice, casilla 13, ponga más por delante. Entonces, casilla 13, ¿dónde está? Acá. Luego, el monto, el monto. No lo voy a retirar, simplemente modifiquen los niveles de tiempo. Ya, el monto, los 482.502. Menos, dice la casilla 32, menos acá este dato. ¿Ya? Entonces, le damos enter. Va a salir el mismo resultado porque no tenemos Excel, ¿no? ¿Sí? Luego dice impuesto determinado, dice, por ley. Entonces, a la casilla 24 hay que sacarle, ¿cuánto? Dice. El 3%. Entonces, acá le damos un clic. Ponemos más por delante. En la casilla 909, dice que el monto de la casilla 24, ¿por cuánto dice aquí que debo calcularlo? Por el 3%. Fíjense bien que está como para niños de básico, ¿no? ¿Ya? Por eso, me decimos, ¿cuánto es el índice por pagar? Que, si no fijamos bien, ese dato que me dieron el índice por pagar, está mal. ¿No? Me dictaron 16,388. Y no es el 14,475. ¿No? Me dicen no. Más abajo, dice, en la otra, en el otro rubro, en el rubro 2, empieza con IUR, la 5. Dice, esto, por ejemplo, de las gestiones anteriores, si yo tengo de las gestiones anteriores algún saldo, ¿ya? Que me favorezca. Por ejemplo, si yo en mi utilidad de la gestión anterior tuve pérdidas, ¿ya? Y vamos a decir que esas pérdidas fueron de 300,000. ¿Sí? Entonces, me favorece para lo que es mi impuesto del IP, el impuesto a la transacción. ¿Ya? Quiere decir que me va a favorecer eso para que yo no pague el impuesto de los 14,000, ¿cuánto decía? 14,400. Exactamente. Entonces, de ahí de los 300,000, me va a ir descontando hasta que llegue este saldo a 0. ¿Ya? Siempre y cuando yo tenga de la utilidad, de la gestión anterior. Quiere decir que si ya estoy metiendo del 2021, entonces, de la gestión anterior de todo lo que se hizo en el año 2020, ¿ya? Entonces, si hubo pérdidas, entonces, todas esas pérdidas, ¿cuánto fueron los que hacen? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, para eso sirve esa casa. Ya lo dejamos vacío porque no tenemos, ¿cierto? Y bueno, la otra dice, saldo impuesto determinado a favor del fisco, ¿ya? ¿Cuánto es? Me dice que debo de calcular. Por ejemplo, ¿qué casilla es ese? Ya, entonces ponemos acá. Más por delante. Ya, y simplemente resto la casilla 909 menos la casilla 664, menos que este dato. Por eso me dice que si yo tengo, por ejemplo, algún saldo, ¿te vengan? Claro, lo que pasa es que si es mayor el teatrino, ¿no? Porque no puede salir con negativo. ¿Ya? La mala fórmula. De nuevo, más por delante. ¿Ya? 14.000 menos. Ese es el. ¿Sí? Ahora, obviamente que si, que si el dato, que si yo tengo acá en la celda 664, póngale alrededor de 20.000, para no exagerar. ¿Ya? Ah, no. Entendido. ¿Ya? Sale con negativo. Entonces, por eso me dice que si es mayor a cero, ¿no? Solo si es mayor a cero. ¿Ya? Se coloca la operación. Para que no salga con negativo, ¿no? Luego dice, pago a cuenta. ¿Ya? A ver, ¿qué hizo? Ahí. Ah, ya. Aquí las siete están, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces, ahí lo dejamos cero. El otro también cero. Saldo por pagar a cuenta a favor de contribuyente. ¿Ya? Igual me dice, ¿no? Que si la resta, la resta. O sea, si yo tengo acá montos a favor mío, la fila 622 y la casilla 640, ¿ya? Simplemente si es que es mayor la resta, entonces tengo saldo a mi favor. Pero no tenemos ningún dato ahí de los pagos. Entonces, por eso directamente es. Pasamos a la siguiente fila, ¿no? Saldo a favor del fisco, dice. ¿Ya? ¿Cuánto es? Ya. Me dice simplemente que si ese, la celda 1001, es mayor que todas las otras celdas, entonces debo de colocar el dato ahí. Entonces la fila 600, perdón, 996, va a ser el mismo dato. Calculamos 14.475, ¿no? ¿Entendrá? ¿Ya? En la fila 11, dice. Tributo omitido. Simplemente copiamos el valor de la celda 996. Quiere decir 14.475. ¿Sí? Actualización. No tenemos. Intereses tampoco. Multas tampoco. ¿Ya? Esto cuando nosotros hacemos los pagos fuera de las fechas. ¿Ya? Que estimulan el número de NIP, ¿no es cierto? Por ejemplo, cuando... ¿Sí? ¿Qué número termina el NIP de la empresa? ¿Cero cuánto? ¿Cero 10? Entonces, ¿cuándo nos toca pagar la fecha? Del 9 del sumo 13 días, me toca pagar el 22 de cada mes. Entonces, si yo me retraso, ¿ya? De esa fecha, entonces yo voy a tener que pagar multas, sanciones y todo lo demás, que es lo que me está indicando más abajo. ¿No es cierto? ¿No es cierto? ¿Ya? Por eso está la fila 960, perdón, la casilla 967, ¿no? ¿Sí? Total deuda tributaria, dice. Entonces, ¿cuánto es total deuda tributaria? La sumatoria de todas las casillas desde la casilla 994, 995, 938, 954 y 967, que son todas las multas, ¿no? ¿Ya? Entonces, simplemente, ahí le doy un clic y hago la suma del mismo. ¿No? Tampoco. Ya. Como usted quiere. ¿No? Lo hizo mal. La función es suma. Esa. Ya. A la antigua, a la que te criaste, ¿no? Ya, gente. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es total deuda, no? ¿Sí? ¿Ya? Entonces, por último, me dice saldo definitivo por pagos a cuenta de favor de contribuyente, dice. No, no estamos en esto. A ver. ¿Cuál estamos? En la de saldo definitivo del IWF. Ah, ya, pero no tenemos. Tampoco tenemos saldo definitivo por pagar a cuenta de favor de contribuyente. Esto, ¿cuánto? La casilla dice. 643, que está más arriba. 695, ¿ya? Sí sale. 643, a ver, busqueme 643 más arriba. ¿Ya? ¿Dónde está? Ya, ya. Entonces, ahí, si nosotros tenemos un monto mayor, vamos a decir, si tenemos 20.000, ahí recién se hace esa operación. 20.000 menos 14.000, ¿ya? Se hace la recta y se coloca en esa casilla 619. ¿No? ¿Sí? Ya, entonces lo estamos haciendo muy rápido porque solamente en esta clase lo que vamos a ver es de formulario, ¿no? ¿Ya? Saldo definitivo a favor del fisco, dice. Ya, ¿cuál vendría a ser solamente la casilla? ¿Qué casilla dice? 955. 955. ¿Contra la... O 996. Se dice cualquiera de los dos, dice, ¿no? Ah, no. Ya, entonces, si es mayor a cero, dice, ¿no? Entonces, acá se coloca en la casilla 646, simplemente copiamos el valor de la casilla 955, porque eso es lo que me está pidiendo. Si la casilla 600, perdón, 955 es mayor a 640. ¿Ya? Esa. ¿Ya? Y por último me dice, ¿cuánto es el pago de efectivo? ¿No? ¿Cuánto es el pago de efectivo? Simplemente la casilla 646. ¿Entendido? ¿Ya? Y abajo, ¿qué es lo que tiene que ir? La firma de quien es la apoderada. ¿Acá? ¿Cómo se llamaba la... ¿Qué venta, propietaria? Marivaca. ¿Ya? ¿Marivaca qué? Sabes de la hermana, ¿no? Sí. Ya, entonces colocamos eso. ¿Ya acabó? Sí. ¿Ya acabó? ¿Ya? Lo borra y lo haces, ¿no? No. Tira, hágame el croquis de cumbre. O sea, de la rotonda para allá. ¿Ya? 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 Entonces, carnet de identidad. Ya. No importa, es loco ese, pero también es que no sea letalista y de esa acusión. ¿Ya? 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 No hay donde perderse, simplemente los datos. Si nosotros tenemos de una gestión anterior, ahí ya se complica porque ya tenemos que hacer restas, sumas, copiar datos de una casilla anterior y todo lo demás. Vamos al formulario 200. Y lo mismo, arriba me pide nombre de la empresa. ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Cómo se llamaba la empresa? ¿Qué tengo que poner ahí? Una X. Ya. Después lo demás, datos, supuestamente ya está correcto. Ya, muy bien. Empezamos entonces. Primer casilla. ¿Qué dice la primer casilla? Dice ventas. Ya, entonces, ¿cuántas fueron las ventas? ¿Cuántas venimos las ventas? ¿Hasta acá? De ahí donde están los 80, en la casilla 13. Ahí. 482.502. ¿Qué más tenemos? La otra fila que lo hice. La otra fila. Ya, fijarse bien. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos, dice, la siguiente fila, exportación de bienes y operaciones exécutas. Ya, no hemos tenido ninguna exportación, así que lo borramos. Ya, a ver, hasta acá. Vamos a la casilla 15. ¿Qué dice la casilla 15? Ya, entonces, en la fila 15 son para las empresas, por ejemplo, que venden libros. Libros, ya, no olviden que esas empresas que venden libros, ya, no están sujetas a lo que son el impuesto del 13%, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya. En la fila 505. ¿Qué dice la 505? Ya, en la 505 es cuando nosotros vendemos algún tipo de activo. Por ejemplo, dicen, ya, vendemos un vehículo, vendemos una computadora y nosotros lo que vendemos no es ese tipo de producto. Ya, por ejemplo, ¿qué es lo que vende la empresa? Vende heladera, televisores y ¿qué más? Hay acondicionado, ¿no? ¿Sí? Ya, entonces, si nosotros vendemos, ya, entonces eso se coloca en esa casilla. ¿No es cierto? En la fila más abajo, dicen. Por ejemplo, ¿qué dice en la fila de más abajo? A ver, póngeme acá porque no le entiendo por qué me está dando esa referencia. En la fila 20, en la fila 16. A ver, ¿qué dice? Valor atribuido a bienes y uso de servicios retirados y consumos particulares. Vamos a suponer que un funcionario de la empresa viene y dice, yo quiero una heladera voy a volver a castigar a esto. Ya, entonces le voy a dar una heladera para premiar a uno de los funcionarios. Ya, vamos a decirlo así, le voy a premiar, ¿por qué? Porque hizo más de 100 ventas en un mes. Ya, ¿y cuál va a ser su premio? Le voy a dar una heladera. Un televisor, ¿no? Entonces, así, premios así. Entonces, a eso se refiere la opción de valor atribuido a bienes y o servicios retirados y consumidos de forma particular. O sea, que no fueron a la venta esos productos. Pero sí hay que declararlos porque están saliendo de nuestra mercadería. ¿Sí? Por eso es que dice acá. ¿En qué fila estaba eso? En la 16, ¿no? Por eso es que está aquí. Esta ayuda a memoria dice, retiro de productos para consumo del propietario, registrar a valor de ventas. ¿No? Entonces, pero lo están haciendo como una donación, como un premio. ¿Ya? Por eso es que ahí se coloca, ¿no? Vamos a ponerle cero porque no tiene ninguna, mi poder donación ahí. ¿Ya? Luego, en la casilla 17, ¿qué dice? En la casilla 17. ¿Ya? ¿Devolución? ¿Ya? Entonces, ahí, por ejemplo, dice devolución y restitución, ¿de qué? Ahí dice restricción. Resesión, dice, restricción y ni el periodo de compra, dice, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahí lo vamos a dejar. Un ratito, quiero ver que tenemos más. Ya, no tenemos nada más, ¿no? Ya, entonces, dice ahí. ¿Dónde quedamos? ¿Dónde está aquí? Ahí. Acá, ahí. 17. Ok. Ya, entonces ahí. Por ejemplo, esto es cuando nosotros hacemos, ¿qué cosa? Cuando devolvemos las compras. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros hacemos devolución de compras, entonces ahí tengo que registrar, ya, las compras que yo he devuelto. Porque compré un producto, pero ese producto estaba en mal estado, ¿ya? Y eso tengo que agarrar. ¿Y qué cosa hace? La devolución. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el monitor, la tele estaba dañada, le faltó un cable, no vino con el control. Entonces, cosas así. Entonces, yo tengo que devolver esa mercadería para que mi proveedor me devuelva mi dinero o reponga esa mercadería. ¿De cierto? Entonces, acá igual debe estar registrado todo eso, ¿no? Ya, si ustedes se fijan, en las ventas tengo que hacer todo ese tipo de... ¿De qué? Ahora, también si hago descuentos, hago bonificación, hago rebajas del producto, entonces todo eso tiene que estar ahí registrado. ¿No? Sí. En el caso de acá le vamos a poner cero que no tiene descuento. ¿Ya? Y calculamos aquí lo que es... ¿Qué cosa? El cálculo del... del 13%. ¿Ya? ¿Qué vendría a ser? Acá sale este 800. ¿Corre sí o no, Manu? Sí, lo dejamos. Ah, ya. Correlo, que quede cero. No hay ningún exenso, ¿no? Ya. Entonces, ¿cuándo dijimos que era mi débil o fiscal? ¿Ya? Entonces, fíjense bien, mi débito fiscal, dice acá, débito fiscal 72.098, pero en realidad es 62.727. ¿Sí? Revisen esos datos. ¿Ya? Luego, en la casilla 55, dice, el débito fiscal actualizado correspondiente a reintegros. ¿A qué se refiere esto? Que si yo tenía, por ejemplo, el mes pasado, yo tuve compras, vamos a decir que tuvimos compras de 100 bolivianos, y las vendas se hicieron 80 bolivianos. ¿Sí? Entonces, como mis compras, mis gastos fueron más que mis ganancias, yo tengo saldos de 20 bolivianos. Entonces, esos 20 bolivianos me van a favorecer para mi pago de... ¿De qué? De el nuevo mes, o sea, de la nueva, del nuevo periodo, ¿no es cierto? que estamos haciendo. Entonces, por eso es que acá está esta casilla, ¿no? Mi reintegro, ¿no? Entonces aquí, si le damos un clic, a ver qué es lo que dice ahí en la ayuda de memoria, ¿ya? ¿Ya? ¿Se coloca qué dice? ¿Qué hizo? Se fue demasiado, ¿sabes? Ya. Se coloca, dice, el 13% del valor con A. ¿No? ¿Ya? Luego dice, total débito fiscal del periodo, entonces, a ver, tenemos las casillas, la resta, ¿no? Sí. ¿Ya? Pero como no tenemos ningún débito fiscal actualizado correspondiente, entonces lo dejamos en C. Luego dice, total compras correspondientes, ¿cuántas fueron las compras? ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Perdón? ¿Qué compras? No, ahí queda ese saldo, en la casilla, viendo el monto que yo tengo que pagar de mi, de mi débito fiscal, ¿no? Por eso le digo, revisen el débito fiscal, ¿no? Ya, ahora vamos con las compras. ¿Cuántas fueron las compras? Las compras dice que fueron 183.787. 183.000, eso fueron las compras, 787. ¿Ya? Ándale. Con 50. Con 50 centavos. ¿Dónde pico? 0,50. ¿Dónde pico? ¿Dónde pico? ¿Dónde pico? ¿Dónde pico? ¿Dónde pico? ¿Ya? ¿Está bien? Simplemente que lo hizo. 183.000. ¿Ya? ¿Corre un cero? Ahora, coma 50. Entra. Ya. Ah, ah. No es con coma, está con coma. ¿Dónde pico? Excelente. Ya. Ahora seleccionemos para que se haga un decimal. Acá le aumenta decimal. Dos decimales. ¿Y el otro? Bien. Muy bien. Entra. Ya. Dice compras de qué. Más abajo, en la fila 12, dice, tenemos las compras directamente vinculadas a la actividad grabada. ¿No? ¿Sí? Le ponemos cero. Compras en las que nos es posible discriminar su circulación con actividades grabadas, igual cero. Devolución y retención de recibos en el periodo de ventas, cero. Descuentos, cero. Entonces, mi crédito fiscal, ¿cuánto sería? Dice. ¿Sí? ¿Sí? Ya. Simplemente la sumatoria de todas esas transacciones. Bueno, directamente le sacamos el 13% ¿de cuánto? De 183.000. Entonces, ahí ponemos más por delante. Y 183.000 por el 13%. ¿Cuánto vendría a ser? 183.890. Ya. Entonces, ahí, mi crédito fiscal también revísenlo porque no sale ese dato, ¿no? Ya. Más abajo, total crédito fiscal al periodo, ya. Entonces, el mismo, en la casilla 1.004, lo 23.892. ¿Entendido? tenemos la diferencia al favor del contribuyente. ¿Cuál sería? Dice que si la casilla de compras si es mayor que la casilla de ventas, ¿no? Entonces, se hace la diferencia y eso se coloca en la casilla 693. Pero, dice, si la diferencia es a favor del fisco, si es que voy a pagar impuestos, entonces, la casilla 909, acá, ¿cuánto es lo que tengo que pagar en la 609? Ponga más por delante y decimos, total ventas, ¿en qué casilla está el débito fiscal? Los 62.000, ¿ya? Menos total de compras, la 1.004. ¿Entendido? Entonces, ¿cuánto es lo que tengo que pagar de impuestos? Exactamente, eso es lo que tengo que pagar de impuestos, ¿no? ¿Ya? Sí. 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 Gracias. Ya, a ver, atienda, entonces, por ese caso, este dato de las ventas y de las compras, ¿ya? Me indican que no está correcto esos datos, ¿ya? Así que lo van a revisar bien, ¿ya? ¿Sí? Por ejemplo, ¿a qué se refiere el total de las ventas, lo que está ingresando? ¿Ya? Por ejemplo, yo le he dado una factura, ¿sí? Por eso es que estos datos no están cuadrados con lo que estamos haciendo. Yo le he dado una factura y en esa factura, acá abajo, dice el total, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a suponer que aquí el total de la venta ha sido 20, ¿ya? Yo le he dado una factura, la factura 1, tenemos la factura 2, la factura 3 de las ventas. Entonces, acá, bueno, 20, acá 30 y acá el total 50. ¿Sí? Entonces, lo que tienen que anotar aquí, las ventas, son estos montos totales de acá. ¿Sí? Los datos que me han dado acá de ventas, ya es el cálculo del 87%. ¿Ya? Entonces, le están sacando ya el 87%. ¿No? Entonces, no es ese dato, ¿no? ¿Sí? Entonces, por eso es que los datos, estos que me han pasado no son los correctos. ¿Sí? Entonces, si yo lo subo esto, por ejemplo, me tiene que dar 100. Esos son mis ingresos. Mis ventas. ¿No? Ya, eso para aclarar, ¿no? Ya, eso me estaban diciendo que ya esto de aquí es con el 87%. ¿No? Entonces, por eso es que no está cuadrando esa referencia de ahí. Entonces, ya ustedes lo van a revisar de acuerdo a las facturas que nosotros tenemos para rellenar estos formularios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que debo de colocar en el formulario? Los montos de las facturas, no de los asientos contados. Por eso es que se le he dado, no enunciado, le he dado facturas para que ustedes me digan cuánto es el monto de los ingresos. ¿Sí? ¿Sí? Al igual que las compras, no. Igual las compras con facturas. Los que tienen mil, ¿ya? En las facturas de la compra, entonces, de ahí recién se contabilizan. ¿Estamos? Para lo que son los gastos. ¿Se entienden? ¿Ya? Entonces, eso para aclararlo por si acaso, ¿no? ¿Sí? Por eso es que me dicen, no está cuadrando porque ya yo le saqué el 87%. Entonces, ese dato no corresponde. Los datos que corresponden son el monto total de las facturas que tenemos en cada una de ellas. Eso es lo que tienen que sumar y colocarlos ahí en el formulario, ¿no? ¿Ya? ¿Se entiende hasta ahí? ¿Todas los que están en Zoom? ¿Sí? ¿O están durmiendo? ¿Le voy a tomar de examen de estos formularios? A ver, ¿quiénes están? ¿Clara? ¿Qué está haciendo? ¿Casi la silencio? ¿Por qué? Clara, Fernanda, Joel. ¿Más abajo? ¿Quién más está? ¿Marixa, Rodanis, Richard. Estamos aquí, Lizzie, estamos aquí. ¿Sí, pero están durmiendo? No, es que ya está encendiendo la computadora. Ah, ya, recién la está encendiendo la computadora. Ya, muy bien. No, Lizzie, está haciendo la computadora. Ah, ya, ya. ¿Y de dónde está sacando ese formulario? No, Lizzie, los números, ¿no? Ya, ciérrenlo. Ok, jóvenes. Bien, seguimos, entonces. Ya sabemos que esos datos que tenemos acá, los que nos han dictado de las compras y de las ventas, ya les han sacado el 87% y el 13%. Entonces, por eso es que si yo hago la sumatoria, entonces, de las ventas, tengo que sumarle este 72.098 y ese sería el total de las ventas. El de las compras tendría que sumarle el 31.726 y ese sería el total de las compras, ¿no? ¿Sí? Ya. Entonces, seguimos, a ver. ¿Qué más tenemos? Por ejemplo, acá dice, como ya está con fórmula, simplemente se le puede cambiar, ¿no? A ver, este, Fernanda. Ya que me dijo que estaba ya notando. Haga el cálculo del débito fiscal más el total de las ventas que aparece ahí. y Odalis. Sí, Lice. Odalis, sume el crédito fiscal el total más el total de las compras. Ahorita le voy a pedir esos datos. Bien, mientras su compañera va sumando eso, nosotros seguimos para ganarle tiempo al tiempo. Entonces, vamos a la casilla. Dice, diferencia a favor. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto es lo que yo tengo que pagar? Este impuesto 38,833. ¿Ya? Fíjense bien que es alto el impuesto. Tengo que pagar este impuesto de 38,000. Aparte, el ITENO. ¿Cuánto dijimos que era el ITENO? 14,000, no me acuerdo, ¿no? Y ahorita lo vamos a revisar y eso tampoco es ese dato. Sí, pero es más. Ahorita lo vamos a ver. No, es 16,000 secuestamente. Ya, entonces seguimos. Más abajo dice saldo de impuesto determinado a favor del FISCO. Dice, ¿no? ¿Sí? Esto es si yo tengo cuánto, por ejemplo, dice actualización de valor anterior, si es que tengo saldo anterior, entonces acá lo pongo. Vamos a suponer lo que dijimos hace rato, si las compras fueron mayores que las ventas, tengo saldo a mi favor. 20 bolivianos, esos 20 bolivianos vienen acá en la casilla 648, ¿no? ¿Ya? Por si acaso, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Entonces, más abajo en la 1001 dice que debo de colocar en la 1001 la casilla 1001 ahí, donde está de color negrito, ahí ponga más por delante y simplemente copiéndolo la fila, dice 900 nueve. ¿Entendido? ¿Ya? Luego tenemos pagos, saldo, lo tenemos, saldo a favor del FISCO. ¿Ya? Otra vez en las 996 copiamos el dato de la 1001. ¿Ya? Luego, tributos dicen igual la casilla 6, perdón, 996. Ese sería el actualización no tenemos, intereses sobre el tributo tampoco, multa no tenemos, ¿ya? y el total deuda tributaria en la casilla 955 dice que simplemente copiamos la celda 924. ¿Ya? O sea, que si tenemos multa tenemos que copiar, perdón, tenemos que sumar la 925, 938, 954 y 967, si es que tenemos algún tipo de multa, ¿no? ¿Ya? Luego dice que tenemos que posar. ¿Ya? Saldo a favor del contribuyente, esto si yo tengo más compras que ventas, entonces como no tenemos más compras que ventas, debe estar cero. ¿Ya? Por último, dice en la casilla 747 es si el saldo definitivo por pagos a cuentas a favor del contribuyente anterior, entonces tampoco tenemos saldo a nuestra cuenta. ¿Ya? Por último, dice saldo definitivo a favor del fisco, entonces directamente copiamos la casilla, ahí, más la 955, quiere decir que vamos a pagar los 38.000. ¿Sí? Luego dice pago en efectivo, dice, ¿cuánto es lo que tengo que pagar en efectivo? ¿Ya? Ponemos más por delante y dice que el pago de efectivo en la casilla 646 menos 677. ¿Ya? Entonces ese es mi pago que tengo que realizar. Ponemos abajo nombre y firma, ¿Ya? Es la persona ¿Cómo se llamaba? Maribaca Saavedra. Su carnet. ¿Ya? Dele ahí doble clic, córrelo. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, ¿cuánto dijimos que era acá por un lado ¿Cuánto dijimos que eran las ventas arriba? Dar ese total, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto era? ¿Quién tenía que sumarme a eso? ¿Fernanda? ¿Cuánto daba? ¿Fernanda? ¿Cuánto daba? ¿Cuánto daba? ¿Lo terminó? ¿De verdad? ¿De verdad? ¿Cómo dijo el chinito? Andá tecleo. ¿Cuánto daba? ¿Cuánto daba? ¿Cuánto daba? ya, entonces actualizando los datos vamos a ver si cuadra lo que es el infuerto entonces mi total de ventas vendría a ser ¿cuánto? no, igualito lo da a ver, déjenme ver por ahí me equivoqué en algún dato puse treinta y un mil setecientos veintiséis ¿sí? ah no no era eso bórremelo puse más ya, póngale es el débito que está setenta y dos mil noventa y ocho entonces el crédito ya, ahora sí entonces vamos a copiar este valor y lo vamos a poner este lo copio lo tengo acá te lo doy enter entonces mi débito mi quinta por pagar tiene que ser dieciséis mil ahora sí ah no igual no cuadro sí ya lo revisa ya porque supuestamente el total de las ventas vendría a ser el total de las ventas 554 mil seiscientos sí o no a ver acá déjenme todo el clic ¿ahí? ahí está setenta y dos mil noventa y ocho está bien está ok con el débito fiscal sí entonces está en total sí eso sale pórremelo estos datos ok vamos al formulario ahí me lo revisan porque es dieciséis mil seiscientos no trescientos ¿no? ya este dato de las ventas igual no pímero ahí pega ¿por qué o pega? ¿pega? ah ya entonces no la hago ahora sí ya por eso dice ve miren acá el total de las de las ventas y débito fiscal si ustedes se fijan débito fiscal si está cuadrando con setenta y dos mil noventa y ocho noveno ¿ya? mi crédito fiscal revisamos el crédito fiscal entonces el crédito fiscal tiene que salir treinta y un mil entonces ¿qué es lo que está mal acá? es este dato de ciento ochenta y tres mil entonces aquí vamos a hacer el programa esperado más por delante ponga ponga ciento ochenta y tres mil más supuestamente el crédito fiscal era treinta y un mil setecientos veintiséis treinta y un mil setecientos veintiséis ya copiélos debe copiar arriba control c como quieran ya ponga acá más abajito vamos a pegarlo acá pegar la flechita más ahí dígale que solamente quiere el valor ya ahora este valor otra vez copiélos control c pica acá córreme arriba porque va a copiar con la z más con el formato de la z yo no quiero ahora sí control d chica de nuevo ya ahora sí ya ahora si te se quita cuando teníamos que salí salí ocho mil A ver, ¿por qué salió ese dato? Ya, ahí está bien. Más 31,726. Entonces, esto lo copio. Y lo pego. Ya. Y sale 28,000. ¿Por qué? 31,726. Seguro que las compras sale ese crédito fiscal. Hay algo que no me cuadra. ¿Cuánto tiene que salir? ¿Cuánto tiene que salir? ¿Cuánto tiene que salir? Supuestamente, 31,726. Porque el débito, ¿cuál es el débito fiscal? 72,098. Entonces, mi crédito, ¿ya? El crédito fiscal, ¿ya? Tiene que ser de este cálculo del total de las compras, ¿ya? El 13% tiene que salir 31,726. Pero no está cuadrando, ¿no? ¿Ya? Entonces, en algo le ha pelado. Y si usted se fija, por ese mal cálculo que usted hizo, la empresa va a pagar más impuestos. No 31,000, sino 44,000. ¿Ya? Y si usted hace ese cálculo mal, y le faltó dinero para pagar ese impuesto, lo tiene que ponerle su bolsillo. Por eso le digo, tengan muy en cuenta la contabilidad, que no es hacerlo por hacerlo. Tiene que estar concentrado porque eso va en perspectivas de pago. Y si usted se equivoque, usted dice, no, me equivoqué, era con un cero más. Ese error le cuesta su trabajo, bueno, su cargo de trabajo a usted, y le dicen que lo van a despedir, ¿no? No olviden que hoy en día los trabajos están como que usted está ahí trabajando y atrás hay 20 que están haciendo fila para que... Es decir, yo entro por cuenta de él, y si quieren trabajo por la mitad del sueldo de él, ¿no? Todo para ganar experiencia. Ganan experiencia y ya piden aumento de trabajo. Perdón, aumento de sueldo. ¿Perdón? O si no lo hacemos el jueves, le digo, porque mañana vamos a ver el examen. ¿Cuál examen? El examen que le voy a dar es hacer todo. Otra vez planillas, libro diario, libro mayor, hoja de trabajo, pero esta vez ya lo van a hacer en el sistema y en Excel, ¿no? Tienen que hacer planillas de sueldo, tienen que hacer el formulario, el formulario 200 y el 400. ¿Por qué? Porque ya lo van a hacer en Excel. En Excel es facilito. En Excel no hay que me equivoquen, en Excel le dice exactamente cuánto es el porcentaje. ¿Ya? Nada de que era 31. Excel está diciendo que es 28.000, ¿no? ¿Ya? Revisan esos datos, jóvenes. ¿Ya? Y nos vemos tomorrow. Tienen hasta hoy día para presentarme esa planilla que les he pedido. ¿Ya? Y mañana les vuelvo a dar otro... Otras facturas. ¿Ya? Otro pago de sueldo. Y me tienen que hacer hasta llenado de este formulario. Como han visto, simplemente es cambiar tanto nada más al formulario y esto se lo voy a pasar a la plataforma. ¿Ya? ¿Dudas? ¿Consultas? Ninguna, ¿no? Fernanda, Rosales, Cristian, Joel. ¿Quién más está? ¿Me recuerdo cómo ir? Los demás se durmieron en mi clase, digo. Arixa, Rishel, Sandra, Silvia, Gerardine. ¿Quién más entró? Nadie más, ¿no? Luisa. ¿Sandra? ¿Hasta qué hora tenemos para ir a entregarle eso, lo de la tarea de lo que nos dio? Yo voy a estar hasta las seis menos cuartos. Seis, cinco, y ahora ustedes no me filan. Estoy en lista. ¿Alguien más? Bien, jóvenes. Quedamos ahí. Se lo configuro, lo paso a la plataforma, este formulario para que ustedes lo tengan. ¿Ya? Nos vemos mañana, jóvenes. ¡Gracias, jóvenes! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.